Maimón Puerto Plata Observen señores Cómo lo transporta Veamos Miren Miren Eso cuando llueve señores Cuando llueve Observen bien Y ahí es que yo Hago siempre hincapié Que los gobiernos deben invertir en la educación Miren para esos niños Poder llegar A un plantel escolar Miren las condiciones Cuando llueve Pero las autoridades Se hacen de la vista gorda Y no le prestan atención a ese tipo de problema En nuestra República Dominicana Para hacer grandes obras Donde le genera millones y millones Ahí si ellos invierten ¿Por qué? Porque van a salir preñados de dinero Pero un camino Quizá de 20 kilómetros O 10 o 15 No invierten Porque ahí no hay por ciento Ahí no hay comisión Ahí no hay nada Ahora invierten Inversiones Inversiones Miren las condiciones De esos estudiantes De esos niños ¿Cómo están pasando De caín? Arriesgándose al peligro Porque eso es un peligro Arriesgándose a su vida Están ellos ahí De que llega un momento Miren Que eso puede colapsar Y ahogarse Tres o cuatro o cinco Niños Que van transportándolo En esa carreta Entonces Esas son las vainas De este país Continuamos Y ya son de las cosas Que se están ocultando Que no quieren Que se digan No quieren Que nadie lo diga Yo si lo digo No tengo compromiso Con gobierno Ni con funcionarios No tengo compromiso Tengo un compromiso Con el pueblo Informarle al pueblo Aunque otros Quieren informarle Pero yo si voy Informarle al pueblo Aunque me cueste La vida Pero a mi No me van a callar No Ni van a quitar El derecho De yo hablar Hasta por los codos Voy a hablar Porque no voy a ser Cómplice coño De muchos Periodistas Muchos comunicadores Que se han metido La lengua en la nalga Coño Comprometido Con el gobierno Que está de turno Pero Orlando Reyes No Coño No tengo compromiso Compromiso con Dios Y con la patria Y este pueblo Continuamos ¿Dónde es eso? Pedro García Se está robando Un cacao Un pipero ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llaman? Masita Oigan eso Eso es para la sasa Para la sasa Seguro Veamos lo que está pasando ahí En una finca de cacao Chau 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 Gracias.